¡Bienvenidos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más por aquí. Hoy os traigo un vídeo muy especial de The Crew 2 que sé que os gusta mucho y sé que muchos de vosotros sois seguidores de este juego. Algunos no lo tenéis, pero hoy eso puede cambiar. ¿Os acordáis el otro día que os estuve hablando del nuevo servicio de Ubisoft, Ubisoft Plus? Pues abajo en la descripción os podéis registrar ahora mismo. Es un servicio gratuito hasta el día 10 de octubre. Y como sois amantes del The Crew 2, podréis jugar a The Crew 2 gratis en Ubisoft Plus hasta el 10 de octubre. Muy sencillo, ir a la descripción, registraros y podéis disfrutar de todo este catálogo amplio que estáis viendo en pantalla. Todos los Assassin's Creed, todos los Prince of Persia, todos los Far Cry, todos los Tom Clancy's God Recon, todos los Splinter Cell, todos los Rayman, el The Crew 1, el The Crew 2, todos los White Dogs, todos los Rainbow Six, todos los Division. Bueno, aquí tenéis para pasarlo bien y sobre todo para los amantes de The Crew 2 y Raider Republic también. Como por ejemplo estáis viendo aquí, pues, eh, seguir jugando. The Crew 2 ya gratis en Ubisoft Plus hasta el 10 de octubre. Enlace abajo en la descripción, chavales. Y recordad, como os estuve comentando el otro día, igual os hacen pagar un euro, que no va a ser así, ¿vale? Es simplemente para asegurarse de que la cuenta no es fake. Entonces, si os hacen pagar un euro, os lo van a devolver. A mí no me lo hicieron ni pagar. Dicho esto, empezamos con el gran torneo de The Crew 2. ¡HAPPY 2! Hoy traemos aquí un menú bastante interesante. Vamos a jugar al The Crew 2. Y os voy a explicar lo que voy a hacer hoy en el The Crew 2 porque es algo bastante nuevo. Es algo que no había hecho nunca y es algo que me hace bastante ilusión. Estoy en The Crew en un torneo a nivel mundial con otros 9 creadores de contenido. 9 más y yo, mejor dicho. Somos 10. Y hay que marcar un tiempo en una carrera del nuevo Motor Pass, del nuevo DLC. Si visteis el vídeo que subí el otro día, con este coche, que era Jesucristo este coche, no sé si os acordáis, ¿lo visteis? Increíble. Quien haga el mejor tiempo de estos 10 creadores de contenido, se va a llevar más recompensas. Si quedo primero, me dan un montón de movidas del The Crew, que obviamente voy a sortear para vosotros. Y quedo segundo, pues un poco menos, tercero un poco menos, un menos, menos, menos. Así que lo que hay que hacer ahora es viciarnos al The Crew 2, juego que también tenéis en el Ubisoft Plus. Vamos, pues, a la carrera. Es una carrera en concreto que se llama Dominion Frozen 2, de Hipercar. Entonces, voy a ir aquí a actividades. Y esto es la Dominion Frozen 2. ¿Qué es esta? Viajar. Me pongo el salín. Vamos a ver si somos capaces de superar el tiempo de los guiris. Bueno, también está Flow Street, pero a ese es muy fácil superarle. Porque ya, claro, tiene una edad y ya, pues, es lo que hay. Dominion Frozen. Un poco más y me quedo sordo. ¡Let's go! Encima la pista está congelada. La hemos cagado, ¿eh? La hemos cagado. ¡Vámonos! Vamos a hacer la primera de reconocimiento, ¿vale? Madre mía, cómo se va. Madre mía, cómo se va el coche, tú. Hay que entrar despacito porque si no... Hasta luego. Y aquí ya os digo, hay que hacer el mejor tiempo de los 10 creadores de contenido, ¿eh? ¡Buah! Vaya hostia. Hay que estar concentrado aquí, ¿eh? No sé cuál es el récord de ninguno de los creadores porque eso lo van publicando. Tenemos hasta el día 16 para abatirlo. Y en función de cuantos... Cuando sepa el tiempo que ha hecho la peña... Pues iremos viendo qué podemos mejorar y qué no. ¿Vale? Ni tan mal para ser la primera, la verdad, ¿eh? A esta se puede entrar mucho más fuerte, ¿eh? Vamos, ni punto de comparación. Esta creo que es igual, la que hay que frenar más. Buah, esta se me ha ido muchísimo, ¿eh? Vale, aquí hay que frenar más, ¿eh? Supongo que lo van a marcar como tiempo total esto, ¿no? Vale, ahora mejor que antes. El nitro, la verdad, que le cuesta. Al nitro le cuesta, ¿eh? Al nitro le está costando, tú. Le está costando recuperar. Vale. Bueno, hay un guiri que ya ha terminado en 2.31, pero ese es el récord mundial, no el de los creadores de contenido, así que tampoco me preocupa mucho. En esta curva tengo que entrar un poco más abierto, yo creo. Esta es la problemática, ¿eh? Buah. Se me ha ido muchísimo aquí, ¿eh? Muchísimo, ¿eh? Bueno, pues para ser la primera tampoco voy tan mal, ¿eh? ¿Dónde está la meta? Buah, qué mal aquí. Vale, a ver. Estamos viendo ya que no hay que entrar muy rápido porque si no nos vamos a Cuenca. Así se conduce. El público te adora. 3.46.5. Voy a volver a intentar. Es que yo creo que puedo rebajar a 3.30, tío. Me ha hecho un extraño ahí, tío. Me ha hecho un extraño ahí. Mira, al final del túnel quita el pie del acelerador. Hay dos giros antes de la curva cerrada. Gracias. ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cero sentido esto. Cero. 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 Lo estás haciendo genial La meta está cerca Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno 3.34 Me cae esta bababa tú 3.34, eh 3.34, eh Ultra picado, eh Ultra picado, chavales Mi récord es 3.25.9 3.25.9 Yo creo que puedo bajar a 3.23, eh Es que es mucho, tío Son casi 10 segundos de lo que empecé haciendo, eh Pero se puede hacer más rápido He tenido muchos errores ¿Dónde está el límite aquí? El primero ha hecho 3.17, tío Mira, al final del túnel quita el pie del acelerador Hay dos giros antes de la curva cerrada ¿Qué, qué, qué, qué? Tío ¿Qué Zoe? Bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuidado. Cuidado que llevo muy buen tiempo. Cuidado que llevo muy buen tiempo. 3, 24, 3. 3, 24, 3. Yo creo que este va a ser mi mejor tiempo. Lo voy a intentar una vez más. Mira, al final del túnel quita el pie del acelerador. Hay dos giros antes de la curva cerrada. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.